Pero el negro más famoso de Panamá con afro más bonito que nunca le cambia a Orman Guinness. Hablo. El tema de... Al final, el camino del tema de la manipulación es el de lo más normal. El asunto es donde lo hagas. A lo mejor el tipo se citó, no sé. Algo vio... Me parece que yo lo vi que estaba como el teléfono en la mano. A lo mejor una foto de Jackie, pues. Y el tipo le entró la vaina, pues. Le entró la vaina. Sí, o la foto esa. ¿Sabes, Frankie Roig? Y necesito buenón y vaina. Puede ser, puede ser. Lo que me pareció increíble es que desinhibido totalmente en el Metrobús. Solo que creo que está lejos de la paila. Está lejos de la paila el señor. Pero ojo, había que buscar la parte más técnica de un psicólogo. Y obviamente que suelta el wish y tiene el mejor psicólogo de Panamá. El psicólogo VIP, Álvaro Gómez. Y habló acerca del tema de estos hombres más turbándose en lugares públicos. Y estamos con Álvaro Gómez, psicólogo clínico. ¿Esto qué es? ¿Por qué pasa? ¿Por qué se da esta situación? Lo que sabemos es lo que salió en el video que ha visto todo el mundo. Entonces, a partir de eso, el video te da cierta información. Por ejemplo, es interesante ver que esta persona, obviamente, está en un lugar público, que es lo que ha hecho el gran escándalo, pero no está de alguna manera del todo expuesto. Es decir, si uno se fija bien, esta persona se está, de hecho, cubriendo un poco. Está haciendo este acto sexual masturbatorio en público, pero está cubriéndose. Y eso me dice a mí que hay un conocimiento de normas que están incorporadas, esas normas que él sabe que no se debe hacer. Y por eso, tal vez, elimina un poco las posibilidades de que esto sea como una psicopatología pesada. Entonces, eso saca cierto paquete de diagnósticos de la película y habla un poquito más de una cosa exhibicionista. Y que lo que excita a la persona es eso, es la posibilidad de que lo vean. ¿Sí ves? Cuando hay un problema es, o porque lo llevan a la realidad, o porque es la única forma de excitarse. Sí sé que es evidente que el muchacho sabe. El tema del exhibicionismo está regulado por leyes. Entonces, este tipo de estímulos pueden ser muy molestos para la gente en este país y en la cultura que tenemos. ¿Podría tratar a una persona con, no sé, un síndrome de exhibicionismo? ¿Se le puede decir? Si esto es un exhibicionismo como tal, constituido como una patología, es importante que vaya a terapia, porque hay que tratarlo para ver cómo su sexualidad se está afectando y para limitar que por su sexualidad no afecte a los demás. Una cosa es que el chico lo haya hecho, que ya es algo que hay que tratar y hay que prestarle atención. Pero otra cosa es también cómo se ha generado esto en los medios y la gente lo sigue compartiendo. ¿Sabe? También nosotros como espectadores tenemos una responsabilidad y no podemos estar pasando este tipo de estímulos porque también hay muchos niños expuestos a las redes sociales. Y esto ha pasado antes. Este no es el primer video de algo como esto. Señores, un tema realmente preocupante que hasta los famosos en Panamá tienen alarmados y alertados. Muchos en su casa se ríen, muchos los siguen reenviando, unos los gozan, unos dirán, ¡Cóchale! Pero algún día quiero hacer lo mismo porque siento lo mismo. Mónica, hola, digas tú. Viste el video, oíste las opiniones de cada famoso. Cuéntame qué piensas. Mira, yo tengo una teoría más o menos como por donde iba Orma, pero se desvía al final. ¿Qué? Si ven el video original, el tipo, como dice el psicólogo, se estaba tapando, pero tenía el celular en la mano con la cámara hacia su miembro. A mí me parece que alguien le calentó la cabeza por chat y el man le dijo que te voy a mandar un videito a mi amor aquí mismo. Y se grabó. Yo pienso que tú tienes que haber sido eso. Mónica, tenemos vida telefónica a la abogada Egna Jaramillo de TV Noticias para que nos amplíe un poco más de la parte legal. Estas personas pueden ir presas o no. Egna, buenas. ¿Te encuentras allí? Hola, buenas noches, Franklin. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sabroso, Egna, como todas las noches. Egna, primera pregunta así rapidito. ¿Estas personas que hacen estos actos en lugares públicos, pueden ser denunciadas? Bueno, rapidito, pero para hacer docencia. Hay que partir de que en Panamá no hay un tipo penal específico que sancione la conducta como tal. Pero sí ocurre en otros países, Franklin, por ejemplo en Indonesia, quien se masturbe de manera deliberada, como hizo ese chico que estamos viendo en televisión en el video, le ponen una pena máxima de dos años de cárcel. Pero para que esta conducta en nuestro país sea considerada como delito, tendríamos que analizar muchas condiciones. Por ejemplo, te puedo citar que este comportamiento de naturaleza sexual, si él lo ha hecho en presencia de menores, que estaríamos ante un delito, obviamente, de corrupción de menores, pero hay que ver si habían menores de edad, ahí la pena de prisión a ese individuo es de 5 a 7 años. Te repito, asumiendo que hubiese presencia de menores, porque es un medio de transporte público, ¿no? Si yo estoy en el metrobús al lado de él, filmando, yo veo este acto, ¿yo puedo llamar a la policía para denunciarlo en el momento de los hechos? Por supuesto. Si tú llamas a la policía y denuncias ese hecho, y la policía viene y lo detiene, lo puede llevar a una corregiduría, la más cercana, ahí estaríamos frente a una falta administrativa, que lo máximo de la pena que le impondrían serían 365 días multa que se puede conmutar en dinero, ¿no? Pero, obviamente, te repito, aquí lo importante que hay que ver es que si hay menores de edad, que no dudo que hay menores de edad, estamos ante una corrupción de menores y la pena de 5 a 7 años. Pero no solo con menores, porque también hay personas mayores que eso no les es agradable ver a un hombre al lado suyo haciendo estos hechos. Por supuesto. Por eso es que de todas las opiniones que han vertido en tu programa, aquí hay que hacer un llamado a los jóvenes que están viendo este programa, porque hay un problema de degradación de la sociedad que urge atender. No es posible, esto, Franklin, que una situación como esa, que como han dicho, es normal, pero en una vía pública o en un medio de transporte público, definitivamente, esta persona no está bien mentalmente, ¿no? Eina, ¿ha conocido algún caso de personas que están detenidas, están presas por cometer actos como estos? Detenidos por masturbación, vuelvo y te repito, no. Porque es que, mira los vacíos que existen en nuestro código penal en cuanto al tema en sí. Por eso te hago, te dices énfasis y referencias que en Indonesia sí se establece la conducta como tal de la masturbación, con una pena máxima de dos años. Eina, el gobierno... En Brasil también hace recientemente la masturbación en horario de trabajo. Se permite desde el año 2011, pero no puede ser de carácter público. Imagínate, ni afectar la condición moral de menores ni a terceras personas, como tú lo has dicho hace un momento, que puede ser tú o puede ser una persona. Cualquier persona. Exactamente. Así es. Muchas gracias, Eina, por tu tiempo, amor. Te mandamos un beso, mi querida Negra, riquísima. Gracias, como siempre, para hacer la atención. Un beso a todas las personas. ¡Besos, Eina! Un beso, Eina. Gracias. Miren, me quedo con la parte esta de que hay un vacío en nuestras leyes para poder penar esto. Totalmente importante, Franklin. Yo creo que también cabe resaltar que la persona que está grabando en el momento, quizás es un poco difícil o les da miedo pararse, decirle al conductor, oye, está pasando tal cosa ahí atrás, pero creo que tenemos que un poquito intentarlo. Y si pasa esto en el momento, y pararte, decirle, oye, está pasando esto ahí atrás, este tipo, ta, 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 parar, un policía, algo, aunque es un poquito de miedo. Así es. No podemos quejarnos de no tomar decisiones en el momento, porque también siento que es una responsabilidad social cuando uno ve este tipo de cosas. El día de mañana ese tipo hace algo, y porque tú no dijiste nada, de pronto no salvaste a alguien. Algo que a nadie tocó este punto, y es muy importante, y lo digo porque debe haber personas así. Yo recuerdo un caso que se dio en Estados Unidos en el que incluso a una empleada que solía masturbarse en la oficina, le daban permiso para poder retirarse al baño para poder hacerlo en varias ocasiones durante el día, porque la tipa sufría de cierta hipersensibilidad. Esto lo digo porque digamos que ese fuera el caso de esta persona o de otras, señores busquen ayuda, que definitivamente tampoco es malo, y yo creo que de pronto a la gente también le da muchísima pena tratar de buscar ayuda. Él se estaba grabando para mandárselo a alguien porque tenía el celular del lado de allá. Pero tienes que estar enfermo para llegar a hacer eso, Mónica, y definitivamente por una persona enferma hay que buscar ayuda.